¡Ada! ¡Sigámosla! ¡Ada! ¿Qué demonios está pasando? Venga, necesitamos respuestas. La moda está cerrada. Ya encontraremos otro modo. Vamos al ascensor, ¡¡¡¡De prisa!! Me alegro de que hayáis venido. Os gusta la decoración. Espero que disfrutéis de vuestra estancia. ¡No tengo tiempo para tus jueguecitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Iremos por la escalera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡G please! ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris. Es un atestigo clave. La necesitamos. ¿Un atestigo? ¡Ella es la causante de todo esto! No, no ha sido ella. Ha sido Simons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simons! Trabaja para New Umbreda. ¿Sabes lo que significa? Sí. No sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Elena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. Lo BSA se encargará de Hada. Vosotros de Simons. ¿Qué? Seguro que podemos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. Confío en él. Muy bien. Venga. Vamos a por Simons. Leon, ¿seguro que te parece bien? Si la información de Sherry es correcta, Simons debería estar ahí delante. Tened cuidado. Honeygun corto. Leon, ¿seguro que te parece bien? Nuestro objetivo es Simons. Siempre lo ha sido. No te arrepientes de no haberla seguido, perdón. Ya nos ocuparemos de Hada después. Ahora tenemos que centrarnos en Simons. Muy bien. Vamos a por ese hijo de perra. ¡Tío! Leon, por aquí. Leon. ¡Deprisa! ¡Simmons! Vaya, menuda sorpresa. ¡No! ¡Esperad! Agente Birken, justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Lee. ¡Maldito sea Simons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Abandos! ¡Algo en fuego! Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Valemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons. Aquí hay información que podría detener el virus. Simons la quiere. Gracias. Llamaré al Foz y solicitaré protección. ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera. Me ha pillado. Bien jugado. ¡Se escapa! ¡Venga! ¡Vuelve aquí! ¡No podemos dejar que escape! ¡No lo haremos! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Vamos a por ti, Simons! Es hora de que pagues por lo que has hecho. Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Ríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Womb. Dios sabe que se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Y sé que para evitar una posible catástrofe has creado otra. ¡Sin importar cuánta gente muera! ¡Tenía que detenerlo! Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos. Más absoluto. Ese mujer... ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡No! ¡Voltito sea! ¡Cuidado! ¡Adejate! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! ¡Cocamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Malditos seáis! ¡Os mataré con mis propios duelos! ¡Malditos! Creo que desde aquí puedo llegar arriba. ¡No! ¡Este vesero! ¡Hay que atacarlo por ambos lados! ¡Malditos! ¡Lia! ¡Helena, échame una mano! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Lia! ¡Leon, échame la mano! ¡Voy tapadanos! ¡No! ¡Lia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va por ti! ¡Sal del tren! ¡Yo lo mantendré ocupado! ¡Leon! ¡Ven aquí! ¡Leon, deprisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Simon! 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 No tenéis ni idea... ...de lo que pasará si yo muer... El mundo será un lugar mejor. ¡Simon! ¡Dejadlo! ¡No! ¡¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia?! ¡no ya no! ¡No! ¡J운! ¡Vemos esta historia! .... ¡Vamos! ¡Pero hemos hecho lo que hemos podido! ¡En marcha! ¡Eh, tú! ¡No salgas de la fila! Aquí no hay indicios de infección, ¿por qué? ¿A qué viene la evacuación? ¡Vamos! Se acabó. Sí. Se acabó. Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina a unos 130 kilómetros de tu posición. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Hanigan, ¿puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. ¿Qué es eso? Vale. Tengo a Chris Redfield en línea. Os paso con su aeronave. ¿Chris Redfield? ¡Leon! ¡Leon! ¿Dónde estás? ¡Chris! Estamos a las afueras de Tachi. ¿Por? ¡Salid pitando de ahí! ¿Por qué no estás? ¡Kinteres todas! León. ¡De la Cuella. ¡Toca! ¡Ooh! ¡Ah! ¡Que Başbe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!